Yo no soy tuyo y tú no eres mía, cada quien es lo suyo, pero aquí hay química No me mires así, porque siento que pierdo el control por ti Y cuando te acercas yo me siento perdido en tu cuerpo, perdido en tus besos Así, porque siento que pierdo el control por ti Y cuando te acercas yo me siento perdido en tu cuerpo, perdido en tus besos Ya no sigas jugando más con fuego, porque no sé qué pasará luego Contigo voy a toda y me arriesgo a perderme en tus besos Ya no, ya no puedo sacarte de mi mente, quiero tenerte al carajo la gente Que digan lo que digan, solo quiero verte, quiero perderme, contigo perderme Tú y yo somos como una gran bomba de tiempo, sueño comerte a besos, nena no te miento Y si nos vemos esta noche no te suelto, te como a besos, te como todo eso Si sigues provocándome así como tú lo haces, voy a devorarte toda y eso ya lo sabes No me importa nada y que pase lo que pase, que pase lo que pase No me mires así, porque siento que pierdo el control por ti Y cuando te acercas yo me siento perdido en tu cuerpo, perdido en tus besos Así, porque siento que pierdo el control por ti Y cuando te acercas yo me siento perdido en tu cuerpo, perdido en tus besos Yo no soy tuyo y tú no eres mía Ya, 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 cada quien es lo suyo, pero aquí hay química Al mario, al mario de producer, el castillo, la fortaleza Perdido, perdido, perdido por ti Porque siento que pierdo el control por ti Y cuando te acercas yo me siento perdido en tu cuerpo, perdido en tus besos Perdido en tu cuerpo, perdido en tus besos Perdido en tus besos Gracias.